¡Emil! No bailes con que haces un favor Cuando hablas algo que te he perdido Y preguntas a emil ¡Emil! Hey! Ya no le tomes mejor que ver así Que ser querido y no poder seguir ¡Idiota! ¡Gracias! ¿Qué decirás a seguir? ¿Qué decirás a seguir? Recuerdo que ganabas siempre tú, que sigues ese rinco de la virtud de la sombra de tu luz No sé si nunca me demorarás, que siempre tú empezamos a ganar y sin hacer nunca jamás, que siempre tú empezamos a ganar ¿Qué decidas? ¿Qué decidas? ¿Qué decidas? ¿Qué decidas? Te agarré, ya para el término Puedes pas si es pasante, pero no Se puede pensar, sé que no No crees que te lo aprende Es siempre más feliz que más salud Y así siempre fui yo Ya ves, yo nunca me ha tenido a la noche Me dio un besito en una noche Fui solo por un gusto se quedé Ya ves, yo nunca me ha tenido a la noche Me dio un besito en una noche Fui solo por un gusto se quedé Ya ves, yo nunca me ha tenido a la noche Me dio un besito en una noche Fui solo por un gusto se quedé Ya ves, yo nunca me ha tenido a la noche Fui solo por un gusto se quedé Fui solo por un gusto se quedé Que vencidas en mí Que vencidas en mí Que vencidas en mí